Buenas noches gente de YouTube, buenas noches gente de YouTube, vamos a comenzar el video de esta noche, vamos a darle, vamos a compartir, dejar su reacción, su comentario, de ustedes que piensan, que es lo que se acaba de ver, buenas noches gente de aquí de Faiz, hay que darle a gente, hay que darle, hay que compartir, hay que distribuir la transmisión, por favor, vamos, vamos gente, buenas noches a todos y todas. Buenas noches, hola, si eres tú Lucifer. Carajo, así como Saray tú tienes típica, puedes buscarla mi estimado, por favor, buenas noches, quien está aquí, que es lo que se acaba de ver, ustedes comenten, exacto, comenten, comenten. No manches amigos, si, 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 yo también vi algo, así es, así es, así es, hoy, ¿qué te dije?, ¿qué te dije?, ¿se escucha algo?, se escucha algo, lo estoy escuchando, clarito, se escucha algo amigos, ustedes comenten, una disculpa amigos, si de repente como que se escucha, que no habla tan fuerte amigos, pero traigo cubrebocas, porque ando medio, ¿quién eres?, pues si amigos, traigo cubrebocas para el frío, para, porque la verdad que ahora si está haciendo mucho frío, me gusta alguna bufanda, entonces, si por ahí me escuchan, me digo, me digo, baja mi voz amigos, es por eso, pero, al final me voy a intentar hablar más fuerte, que de costumbre, hola, hola, si, 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 se vio algo, se vio algo, así es amigos, como están comentando aquí, mucha gente comenta que se vio algo, yo también lo vi, si, muy claro, algo, acércate, hola, si, yo clarito, uy, bueno eres tú, ¿verdad?, si, te dio miedo, si, a mí también, amigos, hay que compartir, por favor, y saludos a todos, hola, pues hay que buscar muy bien, ángel, saluditos, vamos a distribuir amigos, hay que distribuir la transmisión de esta noche, vamos, vamos, hay que distribuir amigos, vamos gente de YouTube, vamos, vamos gente de YouTube, Eres tú Eres tú Ay Carajo ¿Lo escuchaste? Acércate, ven Ay ¿Te oyes? A su becha Es Satanás, güey, ¿te oyes Satanás? Ay Exacto, sí escucharon Uy Carajo Se escucha como un toro Se escucha como si fuera un toro Algo se escucha que ruge Hola Acércate ¿Qué eres? Seas lo que seas Vamos gente, vamos a ir, se voy a la transmisión Vamos gente de Face, distribuye la transmisión Vamos, vamos gente de YouTube Denle ese botón de like Y denle ese botón de compartir Vamos, vamos, ahora mismo ¿Quién eres? Hoy Ha de estar entre los arbustos, eh Alguien habló ¿Quién eres? Dejen su comentario, amigos Sobre qué nombre gusta que le pongamos a la gatita Que encontramos el día de hoy Uy, uy, uy Ustedes ahí comenten abajo ¿Qué nombre les gustaría que le pusiéramos? Vamos, vamos, vamos Ustedes comenten Exacto Comenten, amigos Comenten Sí, no manches, amigos Comenten ahí Comenten por favor ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es eso que ruge, amigos? Sí, está rugiendo Así es Ruge, amigos Ruge Es un animal Está rugiendo Vamos gente de Face Distribuir la transmisión Vamos, vamos, vamos Denle a distribuir Vamos gente de YouTube Dejen sus reacciones Sus comentarios Sobre qué piensan Qué es lo que se está viendo ahora mismo Vamos, vamos gente Carajo ¿Qué será esto? No manches ¿Quién eres? ¿Qué es aquí? ¿Por qué ruges? Hola Hola ¿Qué haces aquí? Oye ¿Por qué estás rugiendo? No manches, amigos ¿Qué será esto? Esto que ruge Esto que está rugiendo, amigos Así es Es un toro No, amigos No creo Los toros no lo hacen así, amigos Los toros no lo hacen así, amigos Estoy muy seguro De que no lo hacen así Está muy raro este sonido Que se escucha La verdad que sí está muy raro Está muy, muy raro, amigos Esto La verdad no sé No sé ¿Ustedes qué piensan? Exacto ¡Uy! ¡Ey! Andan los arbustos, hijo Andan los arbustos Esa madre Andan los arbustos, ¿eh? Los arbustos, ¿verdad? Exacto, güey ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¡Uy! 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 ¡A su mecha! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¿Qué es lo que quieres? Escúchalo nada más ¡A su mecha! ¿Quién eres? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué buscas hacer aquí? ¡Hola! ¡Caray, amigos! ¿Qué será esto? ¡Oigan, oigan, oigan, oigan! ¡No es lo que buscas! Vamos, gente de Facebook Vamos a distribuir la transmisión Vamos, gente de YouTube ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es ese ruido que se está escuchando? ¿Será una vaca? ¿Un toro? ¿Qué será? ¡Uy! 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 ¡No manches! Yo por este lado, ¿eh? Sí, así es ¿Pero qué será esto? ¡Uy! 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 Lo escucho, lo escucho, lo escucho ¿Edo? ¿Qué? Mira ¿Qué? Mira ¿Qué? 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 ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Échale la luz! ¡Échale la luz! Aguanta, aguanta ¡Échale más un! ¡Échale más un! ¡Échale más un! ¡No, no, no! ¡De la lámpara! ¡De la lámpara! ¡De la lámpara! ¡Se puede! ¡Tenemos todo! ¡Ahí está! ¡Es todo, hijo! ¡Ahí viene alguien! ¡Es lo que se oye! ¡Es lo que se oye, hijo! ¡Carajo! ¿Qué será esta cosa? No sé, güey La verdad que yo tampoco sé Pero me está sacando mucho de onda No sé qué es Agarra, agarra Le hace como vaca Agarra Agarra Ahí está, ahí está Ya lo agarré Ahí está Exacto Ahí Alúzale, alúzale Ahí mira, ahí mira Ahí está, lo estoy usando Mira, mira, mira Exacto Estoy muy sacado de onda con esta cosa Porque no sé qué sea No sé qué haga aquí Y por qué le hará así como un animal Como una vaca Es lo que comenta la gente Que escuchan como si se hiciera como una vaca ¿Qué es lo que quieres? Uy, uy Es el que le hace así, güey ¡Carajo! Es el que le hace así, güey Es el que le hace así Mira, mira No manches, güey No manches Como una vaca, güey ¿Enviaste las cámaras? ¿Eh? ¿Enviaste las cámaras? Sí ¡Carajo! 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 Exacto, güey Ese es el diablo Ese es el diablo, güey Esa madre es el diablo Mira, mira, mira Es el diablo Míralo Míralo ¡Ah, caray! ¿Quién será esta persona? ¿Qué va ahí? No, no creo que sea el diablo Espérate, no hay que ver No sé Hay que ver primero qué es ¿Quién eres? Hay que ver quién es ¿Quién eres? ¿Por qué le hacen así? ¿Quién eres? ¡Ah! Es una persona Es una persona Es una persona Es el diablo, güey No, es una persona Ni por eso, güey Pero quién soy yo No Es el diablo ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? No sabemos qué es Hay que ver qué es Hay que ver qué es ¡Eiga! Hay que acercarnos a él Hay que acercarnos Amigos, ¿qué creen que sea? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué buscas? Míralo Míralo, míralo Míralo, güey Algo está Mira, 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 mira Se hubiera sacando, güey De las manos ¿A dónde irá? No sé, güey Yo tampoco sé A dónde vaya Gente, vamos a distribuir la transmisión Amigos Por favor, apóyeme Mira nada más Esta persona ¿De qué será? Caray, ¿a dónde va? Que son amigos, eh Mira, mira, mira ¿Qué es lo que eres? Caray, ¿a dónde va? ¿Qué eres? Caray ¡Hola! ¿Qué eres? No, ¿a dónde va? Señor Míralo Es del pueblo Es de aquí del pueblo ¿A dónde va? Eres de aquí Anda, borrachito Yo siento Es una persona Un borrachito Exacto Ha de ser eso Ha de ser eso Ha de venir del pueblo Ya bien borracho El pobre hombre Mira, pues Apenas puede caminar Ah, yo siento Que viene del pueblo Amigos Yo creo que ha venido Allá Miren, de las luces Hasta allá Miren, aquí está Trae una tejana Su sombrero Trae un sombrero Camisa como así De tipo vestir Caray Señor, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Qué es de aquí? ¿Qué busca aquí, señor? Oiga Señor ¿Qué busca aquí? ¿Qué busca aquí? Carajo Mira, mira, mira Mira, mira No sé No sé ¿Qué tendrá? Hoy Ah, caray ¿Por qué le haces así? Señor, ¿qué tiene? ¿Por qué le haces así? ¿Por qué le haces así? Mira nada más Mira, mira, mira ¿Por qué le haces como animal? ¿Por qué le haces como animal? Está raro Que le hagas así Mira, 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 mira Carajo ¿Cómo te llamas? ¿A dónde va? Mira ¿A dónde va? Oiga, ¿dónde va? Carajo ¿A dónde va? Oiga, ¿dónde va, señor? Mira, va borracho ¿Qué será esta cosa? ¿Qué será? ¿Qué será? Carajo ¿A dónde va, señor? Señor, ¿a dónde va? ¿A dónde valga? ¿Quién es? Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que esto puede ser una trampa Miren, miren, miren Hasta allá Hasta allá, amigos ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto que estamos viendo en frente? Pues la verdad Estamos de mucha distancia, amigos Pareciera que va con un zombie Así es, así es Con un zombie Como ha tomado o algo No sé Con el que sí va tomado, ¿no? Exactamente Sí, parece Parece, parece Parece, güey Parece, pero no No sé realmente que sea Mira, 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 mira Allá está, míralo Allá está No manches, güey A ver ¿Cómo se llama, oiga? Míralo, míralo, míralo ¿Cómo se llama? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Míralo Míralo ¿Cómo se llama, oiga? Ya le hagan el rostro Ya le hagan el rostro Uy, uy, uy Mira, 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 mira ¿Por qué le haces así? ¿Cómo intentas comunicarte con nosotros? Mira, 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 mira ¿Cómo intentas comunicarte con nosotros? Dios mío Exactamente Mira, mira, mira Amigos Mira Ah, caray No manches Sí, amigos, es como de flexión Y ya medio gordito Exacto Si alguien lo conoce ahí, amigos Si es una persona O en realidad, amigos Echieron la mano, amigos Para saber si es una persona O algo del mal Es algo del mal a lo mejor Ustedes lo conocen, ¿no? Es algo del mal Amigos Esta persona Hay que tenerlo Vamos, gente Vamos a compartir Vamos a compartir la transmisión Vamos, vamos a compartir La transmisión, gente Gente de YouTube Ustedes que piensan Que eso que está viendo Esa persona O esa cosa del mal ¿Qué será esta cosa? Coméntenme, amigos, por favor Coméntenme, ¿qué será? Vean, amigos Vean Lo vamos siguiendo Vamos siguiéndolo, amigos Pero pues Como que nos ignora Nos ignora, amigos De que No sabe No sabe que estamos aquí Pero En realidad ya nos dio Ya hace rato Acuérdense que nos volteó a ver ¿Quién eres? ¿Quién eres, por favor? Pero no nos quiere responder ¿En qué te podemos ayudar? La verdad es que no somos Si es una persona normal, amigos En realidad se ha vuelvo del mal Yo siento que es algo del mal, amigos Carajo No manches Señor Señor ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Uy Carajo Escuché clarito algo Un golpe Un golpe por ese lado No manches Señor Señor ¿A dónde va usted? ¿A dónde va? ¿Qué destino tiene? ¿Derecho? ¿Apuntó ya derecho? Está apuntando derecho, güey Pero ahí ya no hay nada Ya no hay ni casas Ya no hay nada Ya todo derecho Vamos a ver, güey Vamos a ver Todo derecho Ah, caray Exacto No, porque mira, Edu Edu No hay ni casas, güey Sí No hay ni casas, nada No hay ni casas, ni nada, güey Exacto Oiga Míralo No hay casas, ni nada, güey No, pues ya no hay nada Sí Y esta persona Se me hace que está, mira Se me hace que está perdida, güey No creo Dijo que iba todo derecho Anda en su séptimo Le dije a dónde va ¿Cuál es su destino? Y me apuntó que todo derecho Pero a derecho no hay casas Ya no hay nada Entonces no sé a dónde quiera ir él Pero la verdad Si es una trampa, amigos Ustedes coméntenos, amigos Si es una trampa ¿O qué creen que sea esta cosa? Este, este Uy Este señor o esta cosa del mal ¿Qué creen que sea, amigos? ¿Qué creen que sea esto? Esto, este señor O esta cosa del mal ¿Ustedes qué piensan que es de las dos? Y si es una trampa en realidad ¿Por qué? Porque todo derecho Ya no hay casas, amigos Ya no hay casas Aquí se ve la cámara, amigos Lo estamos grabando No hay casas allá derecho Ya no hay nada, amigos Ay, caray ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué buscas aquí, oiga? Oiga, ¿qué busca aquí? ¿Qué hace aquí? ¿A quién busca? ¿O qué busca? Ah, caray A ver, vamos, vamos, vamos Pero les vamos a acercar más ¿Qué? ¿Ya está? ¿Trabajas? No, no Se llenó ¿Ah, que sí? ¡Acércate! ¡Acércate! Ahí está Lo agarras de aquí ¿Eh? Lo agarras de aquí, si lo Si lo lo agarras de acá ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oilo, oilo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres realmente? Acércate y muéstrate Tal cual eres Amigos Trae tejanas, trae botas, trae Es una persona Yo lo puedo decir Mira, amigos, miren Es una persona Exactamente No sé No sé, no sé No sé qué es lo que esté pasando No sé, amigos La verdad Que sea Esto Este señor Este No sé qué sea, amigos Pero estamos viendo Desde que él apareció Hace mucho frío, amigos Muchísimo más frío Un cambio de temperatura Muy drástico, amigos El que El que pasó Y la verdad No sabemos dónde vaya No sabemos dónde vaya Exactamente Nos apuntó Que iba todo derecho Derecho No hay nada, amigos Se los puedo jurar, amigos No hay nada Miren Ustedes están viendo Amigos Estoy grabando hacia enfrente Y no hay nada No hay casas No hay nada Ya Ya no hay nada Es lo último aquí Oiga, señor Lo llevamos a su casa Ah, caray ¿Qué es lo que busca aquí? Miren Miren el rostro No No nos dijo que no Que va derecho Nos está apuntando Nos dijo que no Que no quería ir a su casa Que va derecho Nos apuntó ese ciervo Exactamente Miren Carajo Está muy raro, amigos Se está poniendo muy raro esto Estás poniéndose bien raro esto Que está pasando ahora mismo Se está poniendo demasiado raro Ay, Jesucristo Jesús, Mario Ay, José Miren Es algo 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 perturbador De verdad Sí La verdad que está muy perturbador esto ¿Quién eres? ¿Por qué? Porque no sabemos Qué sea Qué quiera No nos responde Nada más nos apunta Que no quiere nuestra ayuda No quiere que lo llevemos a casa Y que nos apunta allá Exacto No sé a dónde apunte Que quiera llegar Si sea una trampa Si sea verdad No sé No sé qué sea Porque mucha gente está poniendo Que es una trampa para nosotros Es una trampa Que esto es una trampa totalmente Oiga, señor Disculpe No está en sus cinco sentidos ¿Qué es lo que busca? ¿O qué tal si hiciste esos cinco sentidos? Nada más que nos está mintiendo Exactamente Porque esto puede ser una madre del mal Que no nos está diciendo nada de verdad Pero hay que ver Hay que ver primero Hay que ver primero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya de ahí vemos, amigos Que sí, amigos Ustedes comenten, amigos Exacto Todo dependerá, amigos De ustedes Si comentan si sí o si no Vamos a seguir siguiéndolo, amigos Comenten ahí, por favor Ay, caray Agárrate Aguase Míralo Míralo, míralo, míralo Quítese Míralo Ah, no manches Vamos, vamos, vamos ¿Quién eres? Pásame ¿Quién eres? ¿A dónde va? Ya se quedó parado Se quedó parado, güey Al tiro, al tiro, al tiro Al tiro Exacto, güey Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Exacto Exacto, güey Exacto Mira Ahí está, güey Ahí está Velo, velo, velo Míralo, Edu Míralo Exacto Exacto, hijo Ahí está, güey Señor, por favor Acérquese Le vamos a ayudar Lo vamos a llevar Hasta donde esté No manches, güey Míralo Jesucristo, güey Mira Mira, 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 güey Mira, mira, güey Vamos, vamos, vamos Vénganse Vamos Dios mío Vean Señor Señor Oiga 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 Señor Señor Puede responder Señor ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí, señor? Algo está haciendo Algo está haciendo, güey Algo está haciendo Ten cuidado Que no vaya a traer algo, güey ¿Qué está haciendo, señor? ¿Qué está haciendo? Por favor Podemos ayudarlo Podemos ayudarlo Oiga Buenas noches No manches, güey ¿Pero? No No Bueno Podemos ayudarlo, señor Buenas noches Lo podemos ayudar ¿Qué está haciendo, oiga? No manches Amigos ¿Qué es lo que ustedes piensan que hagamos? Oiga ¿Lo podemos ayudar en algo? ¿En qué lo ayudamos, señor? Mira Mira, mira, mira Mira, Edu Mira No manches, güey Dios mío Dios mío ¿Qué? La verdad, papá Tú dime ¿Nos seguimos o nos vamos ya? ¿Quién sabe, güey? Mucha gente está diciendo que es una trampa Exacto, güey Y que nos quieren asaltar Exacto Y mucha gente comenta que es algo del mal Que nos está guiando hacia algún lugar importante para él O que nos quiere decir algo No habla nada, güey La verdad, no sé qué sea de la noche Y luego hace ese sonido muy raro, güey Mira Mira, está apuntando, güey ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, oiga? La verdad Ay, amigo No sé qué hacer ¿Qué hay ahí? Nos hizo una trampa, amigo Exacto, güey Exacto Exacto La verdad Que quiera Que ocupe ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué apunta ahí, señor? ¿Por qué apunta ahí? Estamos Miren, miren, miren ¿Qué busca ahí? Nos está apuntando Nos está apuntando ¿Qué es lo que busca ahí? ¿Qué es lo que busca, señor? Vean Vean Miren, miren, miren Miren Nos está apuntando, güey En el árbol Nos está apuntando en el árbol, güey Es una trampa, hijo Es una trampa Es una trampa Exacto No manches, güey Ya me dio miedo No manches Ya me dio miedo, güey Mira Y apunta en ese árbol, güey Exacto Exacto, güey Pero no sé por qué Exacto Oiga Acérquese ¿Por qué nos trajo hasta acá? Míralo, 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 míralo Sí Aguase ¿Por qué nos trajo hasta acá, oiga? Mira, mira, mira Nos está apuntando, güey Mira Nos está apuntando, hijo Oiga ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué pasó? Mira Es una trampa Exacto, güey Es una trampa No hay nada ahí No hay nada ahí ¿Qué busca? ¿Qué busca ahí, oiga? No hay nada ahí No manches, güey Lo estamos viendo Lo estamos viendo, oiga ¿Qué busca? A ver Vamos Exacto Ah, no mames ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Ah, caray ¿Dónde está, güey? No manches Ey, güey ¿Dónde está el vato ese, güey? ¿Dónde está? No mames, güey Ey Acérquese, señor ¿Dónde está, hijo? Pero mira lo que hay aquí Mira, güey Lo que hay aquí Ey, güey No manches Exacto Es lo que yo pienso, hijo Señor 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 ¿Dónde está? Ey, güey No manches Exacto ¿Ganaría para arriba o qué? No mames No amigos Lo seguimos Y nos trajo hasta aquí, miren Exacto Nos trajo hasta aquí Hasta su cruz Este es su cruz Exacto, güey Jesucristo No, güey No manches, güey Exactamente, güey Es el 8 de diciembre del 2023 Falleció, güey Tiene poco, güey Y nos trajo hasta su tumba, güey Hasta aquí Aquí falleció, mira Hasta aquí está la cruz, güey Exacto 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 Dios mío No manches Esta ¿Qué querrá, hijo? Que le traigan flores No era un alma del mal No era un alma del mal, güey Es un alma buena Es un alma buena, hijo Es un alma buena ¿Cómo moriría? ¿Cómo perdió la vida aquí? No sé ¿Quiere buscar descanso y paz? Exactamente, amigos Es lo que quería Exactamente Aquí es donde murió Exacto Hay que prendamos su vela Por eso nos trajo hasta acá ¡Ándale! Y no trae cerillos, güey No, no traigo No manches, güey Hay que ir por el Hay que ir a comprar, hijo Hay que ir a comprar Este Unos cerillos o algo Y prenderle la vela En otro Por eso nos trajo hasta aquí Porque Nos trajo hasta acá Porque quiere que le prendamos su vela Porque quiere que le prendamos su vela, güey Oh, pues para Exacto Esto quiere esta Santísima alma en pena Eh No manches, güey Exacto Mira Nos trajo hasta acá Nos trajo hasta acá Y desapareció aquí Exacto Llegamos Nos dijo ¿Dónde está Su luz? Y desapareció, amigos Aquí desapareció, güey Desapareció Aquí se desapareció, güey Exacto Quiere su luz Exacto Quiere que le prendamos la veladora, amigos Me cae que ahora no traigo Ahora no traigo Eh No traigo Un Un encendedor o algo Ay, Dios mío Ya quedamos mal con esta Santísima alma Caramba Amigos, de verdad Eh De verdad Nos trajo hasta acá, amigos Dios mío Ha de querer que le Ha de querer que Que le demos una oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Más líbranos de Guárdanos de todos los males Amén Líbranos de todos los males Señor Jesucristo Amén Descanse esta persona en paz Emilio se llama Mira, aquí está Vámonos, hijo Vámonos Vámonos No manches Amigos, nos trajo hasta donde está Sepultado Este Este hermoso ser Muchísimas gracias Disculpas, amigo Por haberte juzgado mal No manches No sabíamos quién era Tiene un alma en pena Exacto, güey Ya no sabemos que estamos cansando Exacto Sí Se escuchó que hablaba Jorge Ramiro No, yo no escuché, amigos Discúlpenme Yo no escuché, amigos Pero Vamos a tratar de cargar eso Y este Un botiquino Algo Y de verdad Ahora fue una exploración Muy buena, amigos Muy buena Un alma en pena Nos trajo hasta este lugar Miren Hasta donde Hasta donde Ella está Descansando Gracias Gracias